Cada sábado en un sitio muy especial llamado Mouth, se reunían Coco y sus amigos. Ahí pasaban las tardes aprendiendo, jugando y disfrutando de la naturaleza. Un día Camusina, la coordinadora del grupo, tenía una gran noticia que darles. Había organizado una acampada para disfrutar de un fin de semana juntos. Estaban todos súper emocionados, pero tenían que conseguir dinero para poder ir a la acampada. ¿Cómo iban a conseguirlo? Coco tuvo una idea. ¡Piedras! ¡Piedras es lo que necesitamos! Trabajaron y trabajaron para poder conseguir el dinero. Se pusieron manos a la obra a buscar piedras. Después las decoraron, cada uno a su gusto, con lo que mejor se les daba. Plantas, hojas, letras y utilizando todo tipo de materiales. La inspiración se respiraba en la cueva Mouth. Estaban muy motivados. Pero, ¿conseguirían recaudar el dinero para poder irse de acampada? Este cuento nos enseña la importancia de la creatividad, de arriesgarse para conseguir tus objetivos, de emprender, de compartir ideas y de trabajar en equipo. Porque de pequeñas ideas salen grandes cosas. Un cuento benéfico que va a dedicar sus beneficios a Deneu, Asociación de Enfermedades de los Neurotransmisores. Descubre las aventuras de Coco.